¿Qué tal amigos viajeros? Hoy traemos para ustedes una noticia que no queríamos dejar pasar y queríamos contársela porque en verdad sí que es histórica. La Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24. La decisión se tomó con votación 5-4, estuvo muy reñida. Desde la semana 24 seguirán vigentes las causales. Sí, así es. Hoy una decisión del 21 de febrero del 2022, en una decisión histórica la sala plena de la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. La decisión tiene efectos inmediatos y se tomó con votación 5-4 con presencia del conjuez Julio Andrés Osa al estudiar una demanda que presentó el movimiento Causa Justa, compuesto para varias organizaciones de mujeres y que pedía eliminar el delito por completo del Código Penal. Esta decisión implica que de ahora en adelante en Colombia habrá un modelo mixto para realizar una IV. Sería será libre y legal hasta los seis meses de estación y luego de ese tiempo seguirán vigentes las causales que regían desde 2006 que permiten hacer un aborto legal cuando el embarazo es un riesgo para la salud física o mental de la mujer, abuso sexual y malformación del feto incompatible con la vida. La decisión precisa que bajo ninguna circunstancia será posible exigir un número de semanas para cuando se trate de abortos en las tres causales legales. Además, exhorta al Congreso y al Gobierno Nacional para que sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la sentencia y en menor tiempo posible formulen e implementen una política pública integral incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiere según el caso. El alto tribunal explicó en un comunicado de prensa que esta política debe contener como mínimo los siguientes elementos que van a ser la divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo, la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se le reconocen en esta sentencia, la existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, el desarrollo de programa de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras, medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar. A favor votaron los magistrados Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y el conjuez Osa, en contra las magistradas Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Ortiz, ah y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Con esta histórica decisión, Colombia se suma en la región a Argentina, en donde el aborto es legal por decisión del congreso hasta la semana 14 y a cuatro estados de México, en donde también fue despenalizado. Por eso hoy las mujeres hicieron historia con el aborto libre, lo que significa que ganaron ante la corte constitucional que ya que reconoció el aborto libre, en Colombia es decir, tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y pues adicional esto es un avance monumental que muestra que la marea verde llegó a Colombia. Abortar es un derecho. La corte pues adoptó un modelo mixto, el aborto está permitido en todos los casos durante las primeras 24 semanas y después de eso bajo las tres causales que ya teníamos como les expliqué anteriormente. Es decir que puedes pedir ante una EPS el derecho al aborto y tienen que prestar el servicio sin obstáculos ni amenazas. Esto es una gran noticia. La corte por fin acabó con la clandestinidad, no más mujeres muertas por tener que abortar escondidas y con miedo. Así es que se ha hecho historia gracias a ustedes que insistieron, que marcharon, que contaron sus historias y que hablaron con todas las que podían. Es momento de celebrar porque los colombianos, las colombianas tienen derecho a decidir. Así es, las colombianas tienen derecho a decidir. En verdad que es una gran noticia. ¿Y qué implica esto? Es un logro histórico luego de dos años de discusión, pero incompleto para las feministas que le apuntaban a la despenalización total. Aún así es una gran noticia, cuerpos libres y soberanos. Espero les haya gustado. Recuerden que estos amigos viajeros viajando por el mundo, viajando por Colombia, espero se suscriban y activen campanita. También nos pueden seguir en Instagram si lo desean. Éxitos a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.